¡Fuera Ando! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Fuera López! 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 López, si el pueblo fuera sabio, jamás habrá quedado. López, si el pueblo fuera sabio, jamás se habrán quedado. ¡Fueba a Dios! 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 ¡México! ¡Libre! 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 ¡México! ¡México! ¡Mexico! 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 ¡Com Pierce! ¡Nomín es un gran recorrido! ¡Gobierno traidor! ¡Somos mexicanos! ¡México! 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 ¡Seguridad, seguridad, seguridad! ¡No soy un grito! 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 ¡No soy un grito ¡Mexico! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, hasta aquí les grabo. Ya vieron que fue todo un éxito en movimiento. Enseguida espero les haya gustado la forma que les grabé todo para que vean que no son poquitos, son muchísimos impontables. Ahorita les voy a ir a hacer un camino en retroceso. Como ya voy de regreso, se los voy a grabar. Gracias amigos por su atención. Ah su madre. Gracias. 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 Gracias.